¡Hola Munis! ¿Cómo están el día de hoy? No sé si lo escuchan, pero estoy medio... no medio, estoy muy enferma ahorita De hecho, ayer no dormí casi nada En la mañana tuve que ir al hospital Quedé todo el día en mi casa hasta ahorita Que me puse listísima, me puse guapa Porque hoy tenemos un evento muy, muy, pero muy importante Que tenemos que ir Y sí, es el evento de The Glory La Gloria, La Gloria Es la serie de Netflix muy, muy popular y famosa del año La Gloria salió parte 1 Y ahora salió parte 2 Bueno, en dos días va a salir parte 2 Y me invitaron los de Netflix Corea A un evento para ver a los actores Creo que van a estar haciendo como entrevistas Así que vámonos Y yo ya estoy sudando Tengo calor Chicos, no se preocupen Hoy fui al hospital y no tengo corona Justo fui porque dije No puedo ir a un evento con muchas personas ¡Ay! Siento que voy a llegar tarde Ahorita presiento ¡Ay! Vi que desde mi casa ahorita a esta hora Nos tarda como una hora y quince minutos Esperemos que lleguemos a tiempo Pero hay mucho tráfico Esto es lo que pasa cuando no piensas en el tiempo No quiero vloggear mientras manejo Porque me da miedo Así que los veo cuando lleguemos Estoy emocionada Después de una hora y media Ya casi llegamos No saben el tráfico que hubo ¡Ah! No sé si lo escuchan en mi voz Pero me siento peor Como que siento que no me sale mi voz bien como normal Pero estoy emocionada Nada más para ver Creo que estoy emocionada no para ver a actores Pero estoy emocionada porque no sé qué esperar ¡Ay! Ya me cansé ¡Uh! Bueno chicos, parece que llegamos Porque aquí dice The Glory Aquí estamos de Influencer Y ya vamos a entrar Todos me dieron mi ticket Mi boleto Y también esto Vamos a entrar Porque me están diciendo Que nos podemos tomar fotos adentro Así que vamos a hacer eso Aquí se pueden tomar fotos ¿Cuál me tomo? ¿En la negra o en la blanca? Creo que me tomaré una foto en la blanca Porque tengo negro A ver, lo vamos a hacer Estoy sola Y me da pena Pero lo vamos a hacer Para el contenido Como que todos vinieron con sus amigas O gente que conocen Y yo sola No sabía que podía invitar a alguien más Miren, me saqué esta foto ¿Qué tal? Jojo Primero que nada, perdónenme Mi voz Como que suena un poquito raro Pero sí quise poder explicarles un poquito De lo que pasó Y de lo que hablaron Durante el press con Aquí en The Glory Porque no nos dejaron grabar mucho Algo que se me hizo súper interesante de The Glory De lo que dijo la escritora Fue sobre el concepto de que si hay un dios o no Después de haber escuchado eso durante el press con Decidí ver el drama otra vez desde el principio Me di cuenta que sí hay ese concepto sobre la religión Y de los diferentes tipos de dioses que cada quien tiene Cada personaje en el drama tiene su propio dios Por ejemplo, una de las malas Se ve que siempre va a un templo porque es budista Otra de las malas Y Sara Se puede ver que ella va a la iglesia Y la escritora explicó Que hay una razón por la que decidió meter este concepto Porque en el drama Si ven La víctima Parece que no tiene una religión Lo que ella quiere decir Es que ella tiene su propio dios Ella tiene su propio fe Y al final Ella va a poder vengarse Todo lo que le pasó durante estos años en la escuela Y fue muy interesante poder ver los diferentes religiones Durante el drama Cuando me parece que se me parece muy bien, Yo me c tiene que ver en la serie de páginas de los 100 años de vida, pero yo creo que trabajar en los páginas. Pero yo me impacto mucho en las páginas de ese artículo. Gracias al canal. Yo creo que es algo que yo quiero Yo quiero país siendo coreana hace mucho donde no sabían ni que era Corea, obviamente pasaban cosas en donde a veces cuando estaba caminando me tiraban chicle al cabello, se me pegaba chicle cosas así muy inmaduras que si me pasaban pero yo nunca nunca viví una experiencia así tan extrema de bullying pero al parecer si es algo que pasa y por eso hay muchos suicidios lamentablemente aquí en Corea y creo que es un problema muy 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 grande y creo que por eso este drama hizo tan bien globalmente porque todos sabemos que es un problema muy grande en cualquier lugar esto puede pasar en cualquier país creo que todos pudieron empatizar con la víctima y aparte de la víctima también todos los que nada más están viendo lo que está pasando sin ayudar a la víctima, pero siento que es una discusión que se tiene que hacer en cualquier país, en cualquier escuela en la casa, es algo que todos tenemos que saber, aparte de las personas que hacen el bullying hacen la acción de molestar a otras personas también las personas que están viendo eso y haciendo nada son parte del problema miren a quién me encontré y ahora no sentabas aquí al lado y dije ¿eres Lidia? muy inesperado o sea, una sorpresa muy ya acabó el evento caminando rápido al estacionamiento porque no quiero pagar demasiado estuvimos ahí por bastante tiempo fueron como dos horas y media la verdad hablando con los actores y especialmente con el director y la escritora me hizo querer ver la serie de nuevo parte 1 aparte de obviamente ver la serie parte 2 que va a salir pero todo el tiempo dije ay no me acuerdo de los detalles que están diciendo de lo que están hablando en la entrevista porque fue hace 3 meses que vi parte 1 entonces dije voy a ir a mi casa a ver parte 1 otra vez para acordarme de todo lo que me dijeron pero estuvo increíble chicos fue una experiencia única la verdad también estuvo loquísimo porque estaba sentada ahí y ellos nos dan los asientos no podemos escoger entonces estaba yo sentada ahí yo vine sola entonces estaba sentada y me di cuenta que yo estaba como en la parte de los influencers globales y hay una chica al lado de mí como todos tenemos cubrebocas no sabía quién era quién no conozco a nadie no tengo muchos amigos de influencers y vi al lado y vi que como que parecía que era asiática no sé dije bueno escucho japonés atrás y luego como que estoy nada más viendo alrededor y veo al lado y como que me doy cuenta que creo que la conozco digo espera siento que la conozco de algún lugar tengo que correr bueno les cuento que así nada más estaba como que viendo así y veo al lado siento que la conozco como que digo la he visto de algún lugar y ella también como que me mira y yo nada más digo eres lirioni así en español digo eres lirioni y yo como tengo mi cubrebocas al principio ella no sabía quién yo era entonces me ve con cara de ¿por qué hablas en español primero? porque tengo cara de coreana segundo ¿quién eres? porque se asustó yo la asusté fue de que ¿eres lirioni? y ella ¿quién eres? bajé mi cubrebocas y ahí fue cuando me reconoce y fue de que ay sí hola qué loco que nos vemos aquí he escuchado mucho de ti te he visto y que no sé qué yo la sigo en mis redes sociales he escuchado he escuchado bastantes cosas de ella y la he querido conocer obviamente así hoy en el evento nos conocimos por primera vez y fue increíble pero en el evento también tenían a muchos invitados por todo el mundo globalmente porque esto estaba streaming en vivo en YouTube habían grabado muchas entrevistas antes de esto con fans globales con sus preguntas para los actores estuvo padre ya vamos a regresar a casa me duele mucho mi garganta la neta me emocioné mucho más de lo que pensé que me iba a emocionar esto cuando regrese a mi casa lo primero que voy a hacer hoy es ver parte 1 de nuevo antes de ver parte 2 y bueno chicos como así acabó el evento quería compartirles esta experiencia con ustedes y espero que lo hayan disfrutado especialmente si a ustedes les encanta mucho The Glory y todos los actores de ahí los veo muy muy pronto en mi siguiente video en mi siguiente episodio del cotorreo coreano y en mi siguiente video de mi nuevo canal los quiero mucho adiós